Este 2020 se esperan grandes cosas para el campus de la Universidad Nacional en Pérez Celedón, ya que a mediados de año se espera la demolición de la infraestructura más antigua para arrancar con un nuevo edificio. Por casi 40 años se cuenta con una estructura antigua, por lo que se dará pie a una nueva obra. Se trata de un edificio de tres plantas que tendrá una inversión de 5.200 millones de colones. La intención es hacer esto prácticamente en la entrada principal a la Universidad Nacional. Estamos hablando del sector de la biblioteca, los pabellones y también del área administrativa. Para construir un edificio donde se van a albergar diferentes áreas. Y la más importante considero yo es la parte de aulas y laboratorios para estudiantes. Estamos hablando de laboratorios de idioma, tres laboratorios de idioma, hasta para 40 estudiantes, porque nosotros tenemos un ingreso bastante importante. De primer ingreso siempre tenemos entre 40 y 45 estudiantes. Entonces, laboratorios de idioma, laboratorios de informática, aulas para recibir a estos estudiantes. Y además vamos a tener la biblioteca, área de vida estudiantil y la parte administrativa del campus. ¿Cuánto la inversión? Bueno, es un gran esfuerzo que hacemos como universidad. En este momento tenemos presupuestado 5.200 millones de colones para esta obra. A mediados de año se esperaría realizar ya la demolición. Como está programado, si sale como está programado, empezaríamos en julio la demolición de dos pabellones que tenemos y el edificio donde está la decanatura también. Esa es una obra que va a durar aproximadamente dos años. ¿Es una estructura de cuántos pisos? Tres pisos. Tenemos el área de aulas, biblioteca y la parte administrativa. Pero una área muy bonita que se va a desarrollar es una soda para nuestros estudiantes y eso sería una primera planta. También se trabaja para el tema del equipamiento y las reubicaciones que se tendrán que hacer debido a la construcción. Sí, ya estamos previendo esa situación del equipamiento. Entonces tenemos que programarnos para dentro de dos años tener el equipo nuevo para las diferentes necesidades que vamos a tener en laboratorios, o sea, diferentes espacios. ¿Y mientras tanto qué van a hacer? Bueno, es como el gran reto que estamos teniendo. Considero que vale la pena estrecharnos un poquito en el campus. Ya estamos planificando una mudanza en la parte administrativa, sobre todo porque no hay espacio para albergar la parte administrativa. Entonces esta mudanza empezaría aproximadamente en el mes de mayo. Estamos coordinando para que el horario se amplíe de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche como está estipulado en la universidad. Entonces eso sería una de las medidas que vamos a estar tomando. ¿Dónde van a estar ubicados? La parte administrativa esperaría que aquí al frente del campus haya algunos espacios que podríamos estar ubicándonos. Y la parte de aulas y laboratorios en los mismos pabellones que tenemos en el campus. Un nuevo edificio llegará pronto a este campus generaleño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!